Meta AI. ¿Cómo generar imágenes con la inteligencia artificial de la empresa de Zuckerberg? El nuevo servicio de Meta te permite crear diversas imágenes desde descripciones bastante simples, pero precisas. Desde hace unos años, Meta, la empresa matriz de Zuckerberg a cargo de apps populares como Facebook, Instagram y WhatsApp, viene realizando una gran inversión para el desarrollo de las últimas tecnologías del sector. Como parte de ello, ahora se han sumado a la carrera de la inteligencia artificial generativa con propuestas bastante interesantes. En este caso, ahora que sabe que con Imagine vas a poder generar imágenes con IA con base en breves indicaciones y de forma gratuita. Genera imágenes con la IA gratuita de Meta. Es importante precisar que el servicio es independiente a las redes sociales que maneja la empresa. Para ello, debes dirigirte a la web de Imagine. Después, solo necesitas registrarte con una cuenta de Meta, que puedes vincular a tus apps existentes, para realizar las solicitudes con los prompts que prefieras. La plataforma genera cuatro fotografías que incluyen una marca de agua de Meta IA, aunque la empresa asegura que pronto buscarán añadir un elemento invisible e imborrable. Además, también precisan que esperan incorporar una herramienta para reimaginar los contenidos con IA que reciba en los chats. Por ahora, el acceso a la plataforma no se encuentra disponible en varias regiones del mundo y al acceder con tu cuenta de Meta puede que se te informe de ello. En ese caso, te recomendamos usar una VPN que te redirija a otra región y así evitarás problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!